Si yo te bajara el sol quemadota que te dabas Si te bajara la luna como diablo la cargabas Si te bajara una estrella vida mía te dilumbrabas Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella no seas tan interesada Si a ti te ofreciera el mar yo te apuesto que te ahogabas Si te ofreciera un millón la manota que estirabas Si te llego a Nueva York de seguro y me dejabas Mejor no te ofrezco el mar ni el millón ni Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar ni el millón ni Nueva York no seas tan interesada Si yo te diera mi amor la armadota que te dabas Abas Si te hablara con pasión que eso va me acomodabas Abas Si te hiciera una canción con el otro la cantabas Mejor no te doy mi amor ni te ofrezco mi canción pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor y le sigo al vacilón Tú eres muy interesada Abas 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 Gracias.